Bienvenido a un nuevo video sobre el poder de las emociones. Para simplificar, si no aprendes a manejar tus emociones, ganar dinero puede ser realmente difícil. Así que, piensa en esto. ¿Estoy en control de mis emociones o ellas están en control de mí? Si no estás seguro, no te preocupes. En este video te mostraré cómo gestionar tus emociones para ganar más dinero y construir riqueza duradera. ¿Listo para comenzar esta aventura? Presiona el botón de suscripción y sumerjámonos. Para ganar dinero, necesitas creer que tienes el control de tu futuro, especialmente de tu dinero. Si tienes dudas al respecto, podría significar que no te sientes bien contigo mismo. Es normal sentir que no puedes controlar las cosas, incluido el dinero. Pero recuerda que las personas exitosas y adineradas no piensan así. Piensa en esto. Las personas que no tienen mucho dinero a menudo gastan mucho en boletos de lotería con la esperanza de enriquecerse rápidamente, pero ese no es un buen plan. No tiene sentido esperar una gran victoria en la lotería. Algunas personas adoran jugar o apostar en la lotería en Japón. Comprar boletos de lotería de año nuevo es una divertida tradición. Está bien jugar a veces por diversión, pero está mal cuando las personas que no tienen mucho dinero gastan mucho en boletos de lotería. Además, no deberías depender de la lotería para hacerte rico. Si lo haces, podrías terminar decepcionado. Incluso si ganas, hay una buena posibilidad de que pierdas el dinero nuevamente en pocos años. Debes tomar el control de tu situación financiera en la vida. Es importante saber que creas tu propia suerte o problemas, incluso si no te das cuenta. Eres responsable de lo que te sucede. Algunas personas actúan como víctimas cuando las cosas van mal. Se compadecen de sí mismas y siguen preguntando, ¿por qué yo? Pero en realidad no son víctimas. Solo piensan que eso les ayuda de alguna manera. Hay tres signos para identificar si alguien realmente está luchando o simplemente finge ser bueno con el dinero. Necesitas más que solo creencia. Necesitas ser inteligente con tus sentimientos. Las personas adineradas saben que los sentimientos pueden hacer que hagas tonterías con el dinero. Para enriquecerte, debes controlar tus sentimientos. Por ejemplo, en el mercado de valores, las personas que se asustan o se emocionan demasiado, toman malas decisiones, pero los inversionistas inteligentes se mantienen tranquilos y reflexionan sobre las cosas. No dejan que los sentimientos influyan en sus decisiones. Esto también es cierto para los propietarios de empresas. Los que tienen éxito no permiten que los altibajos los afecten demasiado. Siguen tomando decisiones inteligentes para hacer crecer sus negocios. Saben que si dejan que los sentimientos los guíen, las cosas pueden salir mal. Así que controlar tus sentimientos es clave para ganar dinero. No se trata de no tener sentimientos, sino de manejarlos bien. De esa manera, puedes tomar buenas decisiones que te ayuden a ganar más dinero. Mantengamos esto en mente y hagamos movimientos financieros inteligentes. Ok, vamos a empezar con nuestro primer tema sobre cómo manejar tus emociones, culpando al chantaje emocional y su conexión con el control emocional y el dinero. Cuando alguien no logra sus sueños, como volverse rico o exitoso, puede empezar a señalar con el dedo a todos menos a sí mismo. Esto se conoce como el juego de culpas. Es una forma conveniente de evitar admitir cualquier error personal. Las personas atrapadas en este juego suelen culpar a factores externos como la economía, el gobierno, el mercado de valores, su lugar de trabajo o incluso su familia, esencialmente diciendo que no es su culpa no ser rico o exitoso. Sin embargo, el juego de culpas es una trampa engañosa. Impide que las personas reconozcan el problema real, que a menudo radica en cómo manejan sus emociones. Al culpar a los demás, renuncian al control, afirmando que su situación es inalterable. Pero esto no es cierto. Todos tienen el poder de tomar decisiones que pueden influir positivamente en su vida y sus finanzas. Por ejemplo, si alguien se molesta por las pérdidas financieras en el mercado de valores, podría reaccionar de manera impulsiva y tomar malas decisiones. Por otro lado, si permanece tranquilo y considera cuidadosamente sus próximos pasos, mantiene el control. Esto ilustra la importancia crítica del manejo emocional. Al dominar tus emociones, es más probable que tomes decisiones financieras sólidas. Ahora, agreguemos el chantaje emocional a la ecuación. El chantaje emocional es una táctica manipuladora en la que alguien usa tus emociones en tu contra para obtener lo que quiere. Pueden hacerte sentir culpable o temeroso presionándote para que actúes en su beneficio. Esta es otra forma en que las personas pierden el control. No sólo sobre sus emociones, sino también sobre sus decisiones financieras. Si alguien te hace chantaje emocional, están tratando de hacerte sentir responsable de su felicidad o éxito, transfiriendo la culpa a ti y obligándote a hacer cosas que quizás no quieras hacer. Por ejemplo, si estás molesto por perder dinero en el mercado de valores y alguien dice, Si realmente te preocupara nuestro futuro, no arriesgarías nuestros ahorros. Están usando chantaje emocional. Están manipulando tus sentimientos de cuidado y responsabilidad para influir en tus decisiones financieras. Pero al mantener la calma y considerar cuidadosamente las cosas, mantienes el control. El manejo de tus emociones es crucial porque te permite tomar decisiones estratégicas informadas que están alineadas con tus objetivos financieros sin ser influenciado por los intentos de chantaje emocional de otras personas. Así que recuerda, cuando te encuentres con alguien que consistentemente culpe a los demás o intente manipularte con culpa o miedo, probablemente no esté en control de sus emociones ni de sus finanzas. Es mejor distanciarse del juego de culpas y del chantaje emocional. En cambio, concéntrate en lo que puedes controlar, como tus emociones y decisiones financieras. Este enfoque te ayudará a progresar hacia el éxito sin enredarte en el juego de culpas o sucumbir a la manipulación. Al enfocarte en la inteligencia emocional y la disciplina financiera, abres camino para una vida más exitosa y empoderada. Pasando al próximo tema sobre cómo controlar tus emociones, abordamos la mentalidad de víctima y las excusas. Ahora profundicemos en la compleja relación entre emociones, control y dinero y cómo se entrelazan con la mentalidad de víctima y el hábito de poner excusas. Las emociones juegan un papel fundamental en nuestras decisiones financieras. Cuando permitimos que las emociones dicten nuestras acciones, podemos encontrarnos haciendo compras impulsivas o evitando la planificación financiera necesaria. Es esencial reconocer que, aunque el dinero no puede comprar felicidad, proporciona los medios para estabilidad y oportunidades. La clave es controlar nuestras emociones para que no nos desvíen de tomar decisiones financieras sólidas. Ahora, vamos a dirigir nuestra atención hacia la mentalidad de víctima, una trampa psicológica que convence a los individuos de que no tienen poder sobre sus circunstancias. Esta mentalidad puede ser particularmente dañina cuando se trata de finanzas, ya que creer que los factores externos son los únicos responsables del estado financiero de uno, lleva a renunciar al control y dejar de tomar medidas proactivas para mejorar. Es una profecía autocumplida. Si crees que eres impotente para cambiar tu situación financiera, probablemente no lo harás. Poner excusas es otro obstáculo para el éxito financiero. Las excusas a menudo surgen del miedo al fracaso o la renuencia a salir de la zona de confort. Sin embargo, al igual que un estilo de vida saludable requiere disciplina y a veces cambios incómodos, el bienestar financiero exige el mismo nivel de compromiso. Las excusas sólo sirven para retrasar el progreso y mantenerte atrapado en un ciclo de inacción. Permíteme compartir la fábula del zorro y las uvas, que sirve como metáfora para los conceptos anteriores. El zorro, incapaz de alcanzar las uvas, declara que están agrias y no deseadas. Esto se asemeja a las personas que desestiman la importancia del dinero porque les resulta difícil obtenerlo. En lugar de reconocer sus limitaciones y trabajar para la educación financiera y el crecimiento, justifican su falta de riqueza, menospreciando su importancia. En conclusión, es importante entender que el dinero, las emociones y el control están profundamente interconectados. Para llevar una vida equilibrada y próspera, es necesario aprender a manejar las emociones, rechazar la mentalidad de víctima y dejar de poner excusas. Sólo entonces podemos realmente tomar el control de nuestro destino financiero y abrir las puertas a la libertad personal y económica. Recuerda, las uvas no están agrias, simplemente requieren la estrategia y el esfuerzo adecuados para ser alcanzadas. El próximo tema es quejarse y tener una mentalidad de víctima. Controlar nuestras emociones implica estar a cargo de cómo nos sentimos y reaccionamos, especialmente cuando se trata de dinero. Significa no dejar que la tristeza o la ira nos lleven a gastar de manera imprudente. Es como ser el capitán de tu barco en un mar tempestuoso de emociones. Tener una mentalidad de víctima es pensar que siempre tienes mala suerte y que nada está bajo tu control. Es como preguntar constantemente, ¿por qué me pasa esto a mí? Esta mentalidad puede impedirte resolver tus problemas, incluidos los relacionados con el dinero. Quejarse es enfocarse constantemente en lo negativo. Si lo haces todo el tiempo, puedes perder las cosas buenas de la vida. Es como solo ver obstáculos y olvidar las oportunidades. Las personas que se quejan con frecuencia pueden parecer desafortunadas, pero es su perspectiva negativa la que las derriba. Son como los escritores de su propia tragedia. Es sabio mantener distancia de aquellos que siempre son negativos, porque su actitud puede afectarte. Pueden buscar simpatía y atención, pero eso no resuelve ningún problema. Para tener el control de tu vida y tus finanzas, necesitas mantener una actitud positiva y ser proactivo. No permitas que otras personas o la duda sobre ti mismo dicten tus acciones. Imagínate como el héroe de tu propia aventura, no solo un mero espectador. Recuerda que tus emociones, la forma en que las gestionas y tu enfoque hacia el dinero están todos interconectados. Mantener una actitud positiva y tomar la iniciativa puede mejorar tu vida, en lugar de ser un personaje en un cuento oscuro. Oprah Winfrey enfrentó muchos desafíos, pero nunca permitió que la definieran. En cambio, tomó el control de su destino y se convirtió en una magnate de los medios de comunicación. Por otro lado, está Albert Einstein, quien a pesar de un comienzo lento en la vida y de ser considerado perezoso por sus profesores, no se quejó. Perseveró y revolucionó la física con sus teorías. ¿Y qué decir de Thomas Edison? Podría haberse quejado de sus muchos experimentos fallidos, pero no lo hizo. Siguió trabajando y se convirtió en uno de los mayores inventores, con más de mil patentes a su nombre. Pero, ¿qué tienen en común estos tres individuos? ¿Cuál es el secreto de su éxito? La respuesta es simple. No se hicieron ricos quejándose y asumiendo el papel de víctimas en la vida. Lograron grandes cosas tomando acción. Estos individuos nos muestran que, con un control adecuado sobre nuestras emociones y decisiones financieras, todos podemos alcanzar el éxito sin recurrir a quejas. Aquí hay un gran secreto sobre la vida. Las personas ricas y exitosas no se ven a sí mismas como víctimas. Entienden que el control sobre sus emociones es fundamental para la estabilidad financiera. No culpan a los demás. No buscan excusas ni se quejan en exceso. Estas cosas son sólo formas de sentirse menos estresado cuando las cosas no van bien. Piénsalo. Si te está yendo bien, no necesitarías culpar o buscar excusas, ¿verdad? Durante los próximos cinco días, tu misión es evitar quejarte, tanto en voz alta como en silencio. Si notas que surgen pensamientos negativos o te sientes tentado a dar excusas, coloca suavemente tu mano sobre tu corazón. Siente su ritmo y recuerda que cada latido es una oportunidad para crear un impacto positivo en tus finanzas y emociones. Permite que esta acción sea una señal para cambiar a una mentalidad positiva, enfocándote en soluciones en lugar de problemas. Este simple gesto puede ayudar a reforzar la conexión entre tus emociones y tu bienestar financiero. Sirve como un recordatorio físico para controlar tu mentalidad, alejándote de la negatividad que puede obstaculizar tu progreso financiero. Practicando esto, puedes encontrar un mayor sentido de empoderamiento y una visión más positiva sobre los desafíos de la vida. Cada noche, piensa en una cosa buena y una cosa mala que haya sucedido durante el día. Pregúntate a ti mismo, ¿hice algo para que estas cosas sucedieran? Esto te ayudará a ver lo que estás haciendo bien y lo que podrías necesitar controlar. Al hacer esto, realmente puedes cambiar las cosas para mejor. Es posible que no te des cuenta de cuánto te quejas o traes cosas negativas a tu vida hasta que dejes de hacerlo. Después del desafío de cinco días, házmelo saber cómo te fue en los comentarios. Recuerda, si te sientes culpable todo el tiempo, es como si te estuvieras castigando a ti mismo. En cambio, trabajemos en construir nuestro futuro, como lo hizo Thomas Edison. Él no se rindió cuando sus inventos no funcionaron al principio. Siguió intentándolo hasta tener éxito. Seamos como Edison y construyamos nuestro futuro. No nos quedemos atascados en lo que salió mal en el pasado. Este ejercicio no se trata solo de mejorar tu perspectiva financiera. Se trata de dominar el control de tus emociones para crear una vida próspera. La forma en que manejamos nuestras emociones impacta directamente en nuestra gestión del dinero y nuestro éxito general. Recuerda, el objetivo de este video es ampliar tus horizontes en el mundo de las inversiones. No se trata de entregarte una comida financiera lista para comer, sino de enseñarte cómo cocinar una por ti mismo. Invertir conlleva sus riesgos e incertidumbres, por lo que es crucial ponerte el sombrero de investigación y consultar a profesionales calificados antes de tomar cualquier decisión financiera. Recuerda que el rendimiento pasado en las inversiones es como el pronóstico del tiempo del año pasado. No necesariamente predice lo que sucederá mañana. Siempre evalúa los riesgos y avanza con precaución al poner tu dinero ganado con esfuerzo en juego. Gracias por ver. Espero que hayas encontrado inspiración y aprendizaje en este video sobre el poder de las emociones y su influencia en las finanzas. Recuerda, tomar el control de tus emociones puede abrir puertas a un futuro financiero más próspero y estable. Si te gustó este contenido y quieres más consejos sobre cómo mejorar tus finanzas y tu vida personal, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Deja tu comentario abajo, compartiendo tus experiencias o preguntas. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.